... Sonará la llamada a esta puerta que ahora nos entierran la reflexión y los nervios. Y se abrirá con ella la Semana Santa que tanto esperamos. Usarán por ella rubíos, roquetes, hebreos, penitentes, mantillas y acólitos. Y en su carpa recogeremos a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, a lomos de su borriquilla y a su madre, Nuestra Señora de la Estrella. Y a nosotros se unirán las bandas y consteleros que tanto sentido le dan a nuestra estación de penitencia. Un poquito la izquierda alante. ¿Más la izquierda alante? Bueno, bueno. La trasera a tierra. Vamos la trasera a tierra. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!